¡Suscríbete al canal! Yo vengo desde Colombia, yo vengo desde Colombia, yo vengo desde Colombia para resucitarme aquí. No fue por mi propio gusto, no fue por mi propio gusto, no fue por mi propio gusto que yo vine hasta aquí. El terror de grandes guerras, el terror de grandes guerras, el terror de grandes guerras me saco de mi país. Ahí me saco de mi país. Yo, una mujer menos conflictiva, menos con rabia. Porque antes me mantenía con demasiada rabia, ya ahora no. Confiar en la humanidad, creo que eso es muy importante. Llegar a un espacio de paz y aprender, crecer como personas por medio de esto y no generar violencia ni nada de esto. Ser capaz de decir, estos son mis derechos y hacerlos cumplir. Con los ejercicios que nos hacía Liz, yoga, esas cosas así. Y también cuando nos reuníamos, que hacíamos grupos y contábamos que expresábamos lo que sentíamos. Sentía como me estaba deshaciendo de todos los problemas. Nos ayudan más a asumir el rol de estar en otro país porque no es fácil. Significa como mucho acogimiento para mí. Nos capacitaron con talleres, dinámicas. Nos hicieron exponer también, perder nuestro miedo hacia el público porque la verdad todos éramos muy tímidos. El tema que más me gustó sobre el desarrollo sostenible, el cómo cuidar al planeta y el proyecto comunitario y ayudar a las demás personas. El proceso de formación que se plantea desde FLA es un proceso de formación integral, en el cual parte desde el autoconocimiento. Lo que vivieron los chicos fue un proceso transformador. Fue un proceso en el cual ellos cierran su círculo de violencia y trascienden a generar propuestas a la comunidad. Me ayudó mucho a sí misma para superar algunas cosas que pensé que no superaría. Antes de ir al taller hubiera deseado cambiar mi pasado, pero como fui al taller, participé y estoy viendo la vida de otro punto de vista, desearía que siguiera adelante y siguiera aprendiendo cada día más y que lo que se venga a tener fortaleza de sostenerme. Creo que todo lo que pasa en la vida de uno es como para lograr hacer mejor en el futuro. Me han pasado muchas cosas y eso me ha servido, digamos, de ahora en decir gracias a eso ahora soy lo que soy y puedo ser mejor. Entonces creo que no cambiaría nada, sino siempre aceptar el pasado que siempre lo va a ayudar a mejorar para el futuro. Entonces creo que no cambiaría nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!